¡Suscríbete al canal! Tenemos pastores de El Salvador, tenemos un buen grupo de México, otros pastores de Panamá, Costa Rica, tenemos Puerto Rico, tenemos pastores y también un buen grupo de las iglesias en casas en Cuba, en Cuba. Tenemos más de 234 o 247 iglesias en casas en Cuba y tenemos un buen grupo de pastores ahí. Y luego tenemos pastores aquí también que están entrando por San Diego, California, otros que vienen de Arizona, otros de Texas, tenemos otro grupo de Nueva York, otros pastores de Chicago también. Tenemos un buen grupo y otros que están sintonizando que no son pastores, pero también están entrando en la red. Si te recuerdas en el último correo electrónico a los pastores internacionales que le mandé haciendo la pregunta, ¿qué es el tema que tú quieres tratar? Que acaba de tratar en inglés con un montón de pastores por todas partes de India, Pakistán y África y en el sur de los Estados Unidos. Pero ahora está en español y le hice la misma pregunta y noté que cayeron en casi igualito en el mismo sentido. Y esta es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de los derechos humanos? ¿Qué dice la Biblia acerca de los derechos humanos? Permíteme, mis hermanos, cómo vamos a hacer esto. Yo tengo todos los micrófonos apagados, pero sépalo. Cuando terminamos esta sesión y como nosotros lo hacemos en inglés, lo vamos a hacer igual aquí en español. Es que cuando terminamos la enseñanza y luego cerramos la conferencia de video, la grabación y luego entramos en una sesión de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Muy bien. También creo que yo quiero hablar de este tema de los derechos humanos de la perspectiva bíblica. Queremos ser escritural, bíblico y no entrar en la polémica del mundo secular. Ahora, también quiero asegurarme de alguna cosa. En esta pregunta yo no estoy, no me voy a dirigir a la Organización Internacional de Derechos Humanos, Derechos Humanos. Porque, mis hermanos, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con ellos. Ellos están para proteger a todo el mundo, a todo el mundo, violando las escrituras. Eso es algo aparte. Pero esta pregunta que tenemos en cuanto a ustedes están de acuerdo, que era la pregunta a la vista, a la vista de todos los disturbios que se está viendo en muchos países sobre este tema de racismo y los disturbios dentro del contexto etnocentrismo. Yo quiero dirigirme, mis hermanos, al trasfondo, al trasfondo de qué es lo que dice la palabra conforme a los derechos humanos, no conforme a la política. ¿Me comprenden? Eso es importante. Muy bien. Quiero pedir que abren su Biblia en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, por favor. Note la pregunta que nos va a llevar a nosotros sobre este tema, que es, ¿qué dice la Biblia acerca de los derechos humanos? ¿Qué dice la Biblia acerca de los derechos humanos? Bueno, primeramente, cualquier estudio, cualquier estudio honesto de la Biblia debe reconocer que el hombre, el hombre, ¿no?, como una creación especial de Dios, ha sido bendecido con ciertos derechos humanos, ciertos derechos humanos. Y cualquier estudiante verdadero de la Biblia será estimulado hacia las ideas de ideales, tal como la equidad, tal como la justicia y tal como la benevolencia. Equidad, justicia, benevolencia, la Biblia trata este tema muy claro. Yo sé que políticamente un grupo se lo reclama sobre el otro grupo, yo comprendo eso. Pero en el contexto como pastores, como líderes de las iglesias y otros que están entrando ahorita, que son miembros de varias iglesias, yo creo que tú sepas que nosotros tenemos ciertas responsabilidades, pero la responsabilidad de derechos humanos tiene que estar en el contexto bíblico. En el contexto bíblico, mira, la Biblia dice que el hombre es creado a la imagen de Dios. Le pedí, por favor, abre su Biblia en Génesis capítulo 1, por favor, Génesis capítulo 1, mira lo que dice en el versículo 27, Génesis capítulo 1, versículo 27, mira lo que dice. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, esta pregunta que dice la Biblia acerca de derechos humanos, el fundamento de todo esto es que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, a la imagen de Dios. Todo hombre, hombre y mujer hemos sido creados a la imagen de Dios. Ese es el fundamento. La fundación de este tema de los derechos humanos. Pero a causa de esto, de ser, de haber sido creado a la imagen de Dios, tiene una cierta dignidad. El ser humano tiene cierta dignidad y se da y se le dio dominio sobre el resto de la creación. Mira, usted es digno simplemente por haber sido hecho conforme, creado a la imagen de Dios. No porque tú tienes un mérito propio. Su dignidad no viene de tu persona. Su dignidad no proviene de tus abuelos y antepasados. Su dignidad no viene de ser miembro o cionado de un país, con ciertos derechos cionados. Su dignidad viene y proviene del hecho de que usted ha sido, escúcheme bien, usted ha sido hecho conforme a la imagen de Dios. Ahora, con esa dignidad, Dios nos entrega a nosotros ciertas responsabilidades. Acá vamos a leer en versículo 27, ¿no? Vamos a leer en versículo 26, versículo 26. Mira lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza, dice, dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre todo la tierra, dice, sobre todo el reptil que arrasa sobre la tierra. ¿Comprende? Eso es nuestra dignidad, ¿no? Y nuestros derechos provienen que hemos sido creados a la imagen de Dios con ciertas tareas. A ver. Pero es tan severo, tan importante, tan crucial, que tú tienes que comprender que Dios está dispuesto de implementar y imponer la penalidad de muerte sobre aquel que comete homicidio. Un asesino a la persona que mata a otra persona. Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de que uno se tiene que defender y resulta que la persona muere. Yo no estoy hablando sobre las guerras que suceden entre los países, los soldados. Yo no estoy hablando de la policía. Yo estoy hablando de homicidio específico. Mire bien. La imagen de Dios en el hombre significa también que el homicidio es un crimen atroz. Ahí en Génesis, por favor. Abre su Biblia en Génesis capítulo 9, versículo 6. Génesis capítulo 9, versículo 6. Mira lo que dice la palabra. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Su dignidad y su derecho está basada en que usted ha sido hecho a la imagen de Dios. Ahí donde se encuentran tus derechos y tu dignidad. Y si un hombre mata a otro hombre en un acto de homicidio, la Biblia implementa y aporta y soporta y confirma la penalidad de muerte. La penalidad de muerte en las manos de otros seres humanos. Ahora, ese poder y ese derecho de implementar la penalidad de muerte está en las manos de nuestros gobiernos. Por esa razón, hay cosas que de la organización secular de derechos humanos que yo no puedo apoyar simplemente porque ellos están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, la severidad, ¿no? Puedo usar la palabra. La severidad del castillo subraya, subraya, mis hermanos, la gravedad de la infracción, ¿no? La ley mosaica, mis hermanos, está llena de ejemplos de cómo Dios espera que todos reciben un trato humano. Un trato humano. Ahora, yo no estoy hablando de... Usted sabe que otra vez las mentes sacan cosas afuera de orden, ¿no? Y ellos te comienzan a hablar de tratar los animales humanamente. En cuanto a rayos, yo no entiendo lo que quiere decir eso. Yo, yo... La verdad es que lo que están diciendo es trate un animal con respeto, con dignidad, con gentileza, con ternura. De no maltratarlo. Eso sí yo comprendo. Pero cuando usan el término humanamente, mira, si nosotros somos perversos y pecadores y nos matamos uno al otro, simplemente pues son perversos y pecadores. O sea, cuando dice tratarlo humanamente, tú tienes que calificar que es lo que tú estás diciendo. Ahora, los diez mandamientos, los diez mandamientos contienen prohibiciones contra el homicidio, contra el robo, contra la codicia, contra el adulterio y contra el falso testimonio. ¿Por qué? Porque el homicidio, el robo, la codicia, el adulterio y el falso testimonio siempre daña otro ser humano que ha sido hecho a la imagen de Dios. Ahora, estas cinco leyes, mis hermanos, promueven el tratamiento ético de nuestro prójimo. Mira bien. Ahora, otra vez, para no meternos en la polémica política, este, la Biblia también habla ¿cómo es que nosotros también debemos de tratar a los extranjeros? ¿Cómo es que debemos tratar a los inmigrantes? Sin entrar en la política del asunto porque yo veo este problema por todos los países, mis hermanos, donde un grupo étnico, nacional, ataca el grupo que está cruzando la frontera para entrar en su país iligamente. Yo, mire, yo he visto esto, esta matanza que ha sucedido en Nigeria, lo he visto en Sudáfrica, lo he visto en Latinoamérica por todas partes, lo he visto en la Asia, lo he visto en Europa. No vemos el paquete que solamente un país tiene este problema. Otra vez, yo no estoy para defender ningún país, pero yo creo que bíblicamente hay ciertas responsabilidades que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la persona, un extranjero, este, ha sido hecho y creado a la imagen de Dios. Mira, ahora se mire en Éxodo capítulo 22, Éxodo capítulo 22, mire lo que dice en versículo 21, Éxodo capítulo 22, mire eso, me dice, porque aquí son otras leyes que también incluyen, estos son mandamientos, no son sugerencias, son mandamientos para tratar a los extranjeros. Él dice en versículo 21, Éxodo capítulo 22, dice, al extranjero no maltratarás ni oprimerás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Ahora, Dios se dirige al pueblo de Israel, ¿no? A los hebraicos, a los judíos, ¿no? Israelitas, y dice, mire, en una época ustedes fueron extranjeros. Recuerden eso y nunca se olviden. ¿Cómo te trataron de ti? Ahora, trate a los demás también, bíblicamente. En Levítico, ahora se vería en Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, y vamos a leer versículos 33 y 34, 33 y 34, mire lo que dice. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltratarás, dicen, no lo maltrataréis. Escuchate. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto, yo soy el Señor vuestro Dios. Es otro ejemplo. ¿Por qué que ellos tienen derechos humanos? Porque han sido creados a la imagen de Dios. Igual con los pobres, han sido creados conformes a la imagen de Dios. Hay una ley también que provee para los pobres. Mira bien, ahora se mire, acabo de leer en Levítico capítulo 19, quédese en versículos 19, tuvimos ley en versículos 33 y 34, sur para arriba versículo 10, versículo 10, Levítico capítulo 19, versículo 10. Mira lo que dice la palabra, dice, tampoco, dice, rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forrasquero. Yo soy el Señor tu Dios. Es esta actitud de que, ¿y por qué le debo dar a este pobre, a este bendito pobre? que no me pertenece, que me importa, no es mi falta en familia, no es mi responsabilidad, y no, 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 su dignidad y su derecho viene que ha sido creado a la imagen de Dios, igual como vos. Mira bien, Deuteronomio capítulo 15, en Deuteronomio capítulo 15, mira lo que, abres la Biblia, Deuteronomio capítulo 15, mira lo que dice en versículos 7 y 8, 7 y 8, mira lo que dice la palabra de Dios aquí, si hay un menesteroso, menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor, tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás, que le abrirás libremente, libremente, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás a lo que haga falta para cubrir sus necesidades. bueno, también la ley dice que concede, dice, concede préstamos sin interés a los pobres, mira, si tú quieres ser rico en esta tierra, tú sabes donde la mayor parte de los ricos en la tierra, tú sabes donde ellos hacen rico, viviendo y trabajando entre los pobres, porque el pobre está dispuesto a pagar unas cifras ridículos, porcentajes ridículos de interés para apropiarse y obtener lo que ellos necesitan. La mayor parte de, no, voy a decir un montón de gente se vienen enriquecer con los pobres y toman ventaja de ellos. Mira, abre su Biblia en Éxodo capítulo 22 versículo 25. Éxodo capítulo 22 versículo 25 por favor, mira lo que dice la palabra. Si prestas dinero a mi pueblo, Éxodo capítulo 22 versículo 25 dice, si prestas dinero a mi pueblo y a los pobres entre vosotros, no serás userero con él, no le cobrarás interés. ¿Comprende? Está bien claro. También hay aquellos que están tan endeudados contigo que no hay manera, es imposible salirse del paquete. Mira lo que dice la palabra. Levítico capítulo 25 por favor, abre su Biblia Levítico capítulo 25 y vamos a leer versículo 39 40 y 41 Levítico capítulo 25 versículo 39 40 y 41 mira lo que dice la palabra porque la ley también liberar también libera a todo libera y va a liberar a todos los criados cada 50 años. Mira vamos a versículo 39 y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti y no lo someterás al trabajo del esclavo estará contigo como un jornalero un obrero un empleado un trabajador como si fuera un peregrino con esa misma actitud dice Él se verá contigo Él se verá contigo hasta el año de jubileo entonces saldrá libre de ti y Él y sus hijos con Él y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres si tú comprendes eso ¿por qué? porque el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios y tiene dos cosas tiene derechos humanos y tiene dignidad igual como vos pero también como cristianos nosotros no debemos de 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 enseñar mostrar manifestar mis hermanos favoritismo de un por un grupo sobre el otro grupo mira la Biblia enseña abre su Biblia en Hechos capítulo 10 regresa hasta al Antiguo Testamento conmigo vete a la derecha y vete hasta Hechos capítulo 10 y mira lo que dice la palabra de Dios en versículo 34 versículo 34 la Biblia enseña claramente que Dios no discrimina o muestra favoritismo igual con nosotros en Hechos capítulo 10 mira lo que él dice en versículo 34 ahora Pedro está hablando el apóstol Pedro dice ciertamente dice dice ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas Dios no hace acepción de personas ni nosotros también mira yo veo las personas como maltratan a los demás yo he viajado por el mundo literalmente entrenando y llevando la palabra de Dios y he visto tanta tontería como una persona favorece a otro grupo o una persona simplemente porque le pertenece a su grupo y maltratan a los demás mira yo soy originalmente de los Estados Unidos ¿no? pero mis padres mexicanos y puertorriqueños ¿no? he estado en los dos lugares en los dos campos en las dos tierras mis hermanos y yo he visto un sinfín de cosas ridículo donde un grupo discrimina contra otro grupo y tú sabes que la gente siempre tiene tiene sus argumentos que los anglosajones la gente blanca y que los norteamericanos que los rubios y ojos azules son los que andan discriminando contra todo el mundo mira papito yo he vivido en los Estados Unidos por 65 y pico de años mis hermanos y ahora estoy viviendo en Sudamérica en el país de Perú yo creo que tú sabes que yo he visto esa tontería por todas partes incluso aquí en Sudamérica yo veo como como el mestizo por decirlo así maltrata a aquellos que hablan quechua yo lo he visto en la calle y más bien como tú sabes que yo soy una persona bien calladita yo le reclamo y yo le digo no trate a la persona así por favor simplemente porque no es parte de tu grupo étnico escúcheme bien esto está por toda parte o le quieren mostrar el favoritismo a uno sobre el otro mira cada persona tiene dignidad él dice en Hechos 10.34 dice ciertamente ahora entiendo que Dios no hace abcepción de personas ni tampoco nosotros ni tampoco nosotros por favor por favor mira a mí me gusta salir tempranito en la mañana a caminar en la tarde mi esposa sale conmigo en la tarde a caminar porque ya la temperatura ha subido a mí me gusta caminar cuando está bien frío afuera para calentar estos huesos viejos que tengo mira según la cocina yo estoy caminando en la calle una calle principal yo estoy tomando mi caminadita y había dos jóvenes en frente de mi persona uno los dos son peruanos aquí porque estos vienen de Perú los dos peruanos uno que obviamente con el que con el trasfondo africano en su en su en su familia y otro bien blanquito blanquito como en su servidor mira y los dos aparentemente fueron criados juntos son muy buenos amigos ahora son adultos jóvenes están trabajando ya fueron a la escuela a estudiar y yo estoy caminando atrás de ellos y ellos hablando y como ellos arrastran los chancas se están disfrutando hablando obviamente ellos no tienen ninguna prisa ni yo yo estoy escuchando la plática de ellos y ellos están hablando de los gran disturbios disturbios que están sucediendo en los Estados Unidos de racismo maltratamiento etc 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 el joven más blanquito le dice al otro que más negrito le dice y tú piensa que nosotros tenemos ese problema aquí y el joven se paró y yo me paré ni se daban cuenta que yo estaba detrás de ellos y le dijo tú y yo hemos sido criados juntos y hasta la fecha y le dijo textualmente nos conocemos 24 años hemos sido criados juntos y hasta la fecha cada vez que yo voy a tu casa tu mamá me rechaza simplemente porque yo soy negro y el muchacho dijo perdóname es cierto y yo le he dicho a mi mamá mamá eres mi mejor amigo hemos sido criados juntos y hasta la fecha te cae gordo te cae feo simplemente porque él es negro y yo me quedé pensando esto está por todas partes del mundo no sé cuántos días pasaron otra mañanita tempranito y yo estoy caminando y ahí los veo en esta ocasión ellos están en contra de la vía yo estoy en la vereda en la vereda en la acera caminando y ellos vienen a lo contrario y le digo jóvenes podemos hablar contigo y los dos muy respetuosos sí señor disculpa pero yo estaba yo estaba el otro día detrás de ustedes y uno dijo oh sí me recuerdo y yo estaba escuchando la conversación de ustedes tú me vas a decir a mí que los estados son el único lugar que tiene problemas entre los grupos no y el el peruano negro me dijo yo he tenido que vivir con esto toda mi vida aquí y luego él dijo pero no soy el único tú ve a aquellos que hablan quechua los maltratan igual los aymaras los tratan igual los amazonias los tratan igual yo dije este es un problema por todo el mundo él dijo pero no hay una solución yo dije seguro que sí y le comencé a presentar y hablarle del evangelio del señor jesucristo mira mis hermanos dios no hace acepción de personas dios no hace acepción de personas este problema lo he visto en puerto rico porque allá la mitad de nosotros somos afroamericanos somos africanos lo he visto en perú la mitad son africanos lo he visto en la parte norte de honduras no hay un montón de africanos ni habla solamente habla en español no el que yo lo he visto en belice esto está por toda parte del mundo pero con nosotros como cristianos no tenemos el derecho de maltratar a los demás porque ellos tienen derechos humanos simplemente por haber sido creados conforme a la imagen de dios y de ahí proviene su dignidad mira abre su biblia en ese muy muy conocido famoso versículo Juan capítulo 3 versículo 16 este versículo ha sido el versículo más abusado y no lo ha aplicado Juan capítulo 3 versículo 16 mira cada persona es una creación única suya y él nos ama a cada uno mira lo que él dice textualmente porque de tal manera amo Dios al mundo yo a su hijo hijo unigento para que todo aquel subrayar todo aquel de todo grupo étnico que está en la tierra y si no lo sabe hay más de 24 mil grupos étnicos en todo el mundo todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna el apóstol Pedro abre su biblia en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 mira lo que dice la palabra de Dios el apóstol Pedro dice el Señor el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entiende la tardanza sino que es paciente para con vosotros gracias Señor dice no creyendo que nadie se perezca nadie se perezca nadie escúchate nadie 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 ningún ninguna persona de cualquier grupo étnico sino que todos vengan al arrepentimiento yo comprendo este problema pero bíblicamente cuáles son nuestras responsabilidades vete al antiguo testamento y vamos a abrir nuestra biblia en Proverbios capítulo 22 versículo 2 Proverbios capítulo 22 versículo 2 por favor mira lo que dice el rico y el pobre aquí lo voy a agarrar los dos el rico y el pobre tienen un lazo común el rico detesta el pobre y el pobre detesta el rico pero los dos quieren la misma cosa mira bien el rico y el pobre tienen un lazo común que el que hizo a ambos es el Señor el que hizo ambos a los dos es el Señor la misma dignidad se le aplica a uno se le tiene que aplicar al otro mira bien en Gálatas capítulo 3 le había ya advertido que tenemos muchos versículos te recuerda que le mandé el correo electrónico vamos Gálatas capítulo 3 versículo 28 porque aquí Pablo también viene a maltillar y maltillar y maltillar el mismo tema Pablo aquí la Biblia enseña que los cristianos no deben discriminar por motivos de esta palabra que yo detesto raza porque solamente hay una raza por su etnia por género por entorno cultural o por su posesión social no importa Pablo tuvo que tratar con este problema mira históricamente la iglesia siempre ha tenido que bregar con este problema y todos son capaces de maltratarse al otro todos son capaces de discriminar y hacerse excepción son todos sepa esto mira so Pablo dice esto en Gálatas capítulo 3 versículo 28 mira escuchen lo que dice él dijo no hay judío ni griego no hay judío ni gentil ahora todos nosotros hola aquí en Latinoamérica mira escuchen bien somos gentiles o somos griegos pero definitivamente no somos judíos yo sé que hay algunos entre nosotros pero yo estoy hablando por generalizando el comentario hay solamente dos grupos de personas en la tierra son los judíos y los gentiles y la mayor parte de nosotros somos gentiles entonces dice no hay judío ni griego no hay judío ni gentil no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer porque todos sois que sois que todos sois uno en Cristo Jesús somos uno Pablo viene repetir el mismo concepto otra vez utilizando unas palabritas pequeñas cambiadas pero dice el mismo mensaje abre su Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 11 Colosenses capítulo 3 versículo 11 mire bien mire lo que dice dice una renovación en la cual no hay distinción entre el griego gentil y el judío no hay sin cursismo insincruciso bárbaro escita esclavo o libre sino que Cristo es todo y en todos mire yo he visto esto tanto en los Estados Unidos mire mire yo estaba tratando con dos grupos mire de idioma el grupo de habla inglés el grupo de habla español mire mire y yo tenía más problemas con el grupo de español que el inglés porque los españoles siempre eran los que vinieran a iniciar el prejuicio la discriminación o el maltrato de los demás y ese primer grupo que dice están discriminando contra nosotros no somos los primeros ese fue el problema todos tienen esos apodos tú sabes que vienen a insultar y tienen los nombres para insultarse uno a otro y cada grupo conoce los nombres que la gente usa para tirarse uno a la otra pero en Latinoamérica no le cuesta nada decir gringo el gringo como si tú tienes el derecho de insultar a las personas pero te quejas cuando tienen un nombre para vos somos cristianos somos cristianos es mi hermano o no es mi hermano y si no es mi hermano la vida me dice amar a sus enemigos oh que la yo no tengo el lujo de maltratar a una persona simplemente porque tenemos porque tenemos distinciones étnicas entre nosotros ahora viene el apóstol Santiago y él viene a dar una bofeta una garnata que nos viene a tumbar los dientes y nos mete un coco a dos un coco a dos mira 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 lo que dice en Santiago capítulo 2 ahora si ve en Santiago capítulo 2 vamos a leer versículo 1 al 4 Santiago capítulo 2 versículo 1 al 4 mira lo que dice y mira y él dice hermanos míos hermanos míos escuchadme a los cuerdos a los puertorriqueños los salvadoreños los nicaragüenses los panameños los panameños los costaricenses mira los mexicanos los hundureños escúchame bien los mexicanos miren 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 todos los grupos escúchame bien si usted es un cristiano hermanos míos hermanos escúchame bien dice no tengáis versículo 1 vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo con una actitud de favoritismo por favor tenga mucho cuidado con eso tenga mucho cuidado versículo 2 porque porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia y dais atención al que lleva la ropa lujosa y decís tú siéntate aquí siéntate aquí un buen lugar al pobre le decís tú estés allí le dice de pie o siéntate junto a mi estado wow no habéis hecho distinciones dice no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos por favor somos o no somos cristianos somos renovados redimidos mis hermanos y regenerados en Cristo si o no por favor estamos llamados a ser amables a todos estamos llamados a ser amables a todos ahora se vea el libro de San Lucas el evangelio de San Lucas por favor San Lucas capítulo 6 San Lucas capítulo 6 miren lo que él dice en versículos 35 y 36 San Lucas capítulo 6 versículos 35 y 36 miren lo que dice antes bien antes bien amar hola mira aquí está la bofeta pum te tumba los dientes amar a vuestros enemigos estás loco amar a vuestros enemigos y hacer bien y prestar no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del altísimo porque porque él es bondadoso para con los ingratos y perversos mira papito papito escúchame cuánto nosotros éramos ingratos y perversos serme misericordiosos así como vuestro padre es misericordioso mira tú tienes que entender que la palabra es bien clara te sometes a la palabra o no te sometes a la palabra te sometes a él o no te sometes a él mira bien la biblia la biblia nos da advertencias estrictas para no aprovecharnos de los pobres y oprimidos mira en provebios capítulo 14 versículo 31 en provebios capítulo 14 versículo 31 mira que él dice el que oprime el que oprime al pobre afrenta a su hacedor el que oprime al pobre afrenta a su hacedor pero el que se apiada de él necesita le honra hermano por favor no se olvide que la pregunta global para nosotros es que dice la biblia sobre los derechos humanos mira hermano el problema es que esa pregunta no tiene una respuesta si no comprendemos la dignidad y el derecho de un ser humano porque ha sido hecho conforme a la imagen del señor mira antes bien tú sabes que el pueblo de Dios debe ayudar a quien se encuentra en necesidad oh si mira acabamos de leer en provebios capítulo 14 en provebios capítulo 14 estuvimos leyendo versículo 31 sube para arriba y vete versículo 21 versículo 21 por favor provebios 14 versículo 21 mira lo que dice la palabra de Dios mira en provebios 14 y 21 dice el que desprecia a su prójimo peca pero es feliz el que se apiada de unos podres dice ah pero es el antiguo de ese momento ok vamos a dar una vuelta mi semana a la derecha y vete a Mateo capítulo 5 versículo 42 Mateo capítulo 5 versículo 42 mira lo que dice la palabra de Dios dice al que te pida dale y al que desees a que desees pedirte prestado no le vuelvas la espalda mira mis hermanos si a ti no te gusta mira esto vete conmigo por favor en San Lucas capítulo 10 aquí vamos San Lucas capítulo 10 mira y vamos al versículo un momento San Lucas capítulo 10 versículo 30 versículo 30 mira lo que dice del versículo 30 hasta 37 San Lucas capítulo 10 30 36 mira escúchete bien estas palabras y Jesús está hablando y ya le está respondiendo le dice cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores los cuales después de despojarlo le da le da golpes y se fueron dejándolo medio muerto ahora escuche bien por casualidad cierto sacerdote un judío bajado por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino y lo vio hombre pretendió este hombre que está tirado es un judío golpeado y se hizo el loco se fue se supone que él debe ser un conocedor de la palabra versículo 32 del mismo versículo 32 del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino otro santulón sabiendo ser bien y no hacerlo para ti es que es pecado y lo vio y pasó por el otro lado luego y este es un judío maltratando otro judío mira lo que dice en versículo 34 33 33 pero cierto samaritano que para un judío era un perro cabra marrano puerco cerdo y acercándose le dice por cierto samaritano que iba de viaje y llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión tuvo compasión con una persona que en la vida cotidiana lo hubiera tratado como un perro pero lo ve golpeado en versículo 34 y acercándose le vendó sus heridas ¿no? derramando aceite y vino sobre ellas vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cablagadura ¿no? tenía un animal ¿no? y lo llevó a un mesón y lo cuidó al día siguiente sacando dos denarios que eran un montón de dinero en esa época se le dio al mesonero dijo cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te pagaré porque él tenía que regresar por ese mismo camino ¿y cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en las manos de los santidadores? mira mis hermanos nosotros somos capaces de actuar igual como el sacerdote igual como el levita y en versículo 37 le dijo el que tuvo misericordia de él esa es la respuesta y Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo haz tú lo mismo mira mis hermanos a lo largo de la historia la mayoría de los cristianos han entendido la responsabilidad de ayudar a su prójimo no todo pero la mayoría sí cristianos preocupados fundaron innumerables hospitales y clínicas mis hermanos y ofanatos en nuestro mundo simplemente porque han sido cristianos muchas de las grandes reformas del carácter humanitario mis hermanos humanitario de la historia incluida la abolición que quiere decir eliminar la esclavitud fueron encabezadas mis hermanos por mujeres y hombres cristianos que buscaban justicia hoy los cristianos siguen trabajando para combatir los abusos contra los derechos humanos y para proveer el bienestar de todas las personas mientras predican el evangelio en todo el mundo hay gente que predicadores que llegan y vienen con equipo también y están cavando pozos de agua y esto lo he visto por todas partes en África donde yo estaba ubocado en esos proyectos porque hay aldeas que no hay agua y vienen cavando pozos y de repente hay agua para una aldea completa otros plantando cultivos y hay otros que dan ropa y otros distribuyendo medicamentos y otros proporcionando educación para los desamparados esto es como debería ser hay otros que han levantado clínica médica y hospitales hay un montón de cosas que están pasando simplemente porque reconocemos que la responsabilidad nuestra en esta pregunta que dice la Biblia acerca de los derechos humanos es porque tenemos que brindar la dignidad y la imagen de Dios hacia el mundo para que vean que nosotros estamos comprometidos a la palabra de Dios en cierto sentido y esta es la parte que muchos creyentes no comprenden ahora permíteme ir al otro lado de la moneda al otro el otro lado mis hermanos en cierto sentido el cristiano no tiene sus propios derechos y esa es la parte que nos cuesta comprender nosotros no tenemos derechos humanos a las solas nuestros derechos están mis hermanos en el contexto de quienes somos en Cristo y hemos sido hechos conformes a la imagen de Dios pero todo humano sea salvo o no salvo mis hermanos ha sido hecho a la imagen de Dios no tengo el lujo de maltratar a otra persona si sea creyente o sea un pagano mis hermanos no tengo ese lujo porque para nosotros los creyentes los cristianos nosotros no tenemos ninguno derecho porque hemos entregado nuestra vida a Cristo Cristo es el propietario el dueño el amo del creyente mira vete a 1 Corintios capítulo 6 y en 1 Corintios capítulo 6 quiero que tú veas conmigo versículos 19 y 20 versículos 19 y 20 por favor mira lo que dice aquí o no sabéis versículos 19 que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois y no sois vuestros no sabéis en versículo 20 pues por precio habéis sido comprados por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu de los cuales son de Dios no nos pertenecemos y sin embargo vamos a tratar de concluir aquí y voy a terminar la grabación y luego vamos a entrar en las preguntas ¿no? que ya está mandando mira bien escuche bien sin embargo la autoridad de Dios sobre nosotros no niega la imagen de Dios en nosotros nuestra sumisión nuestro sometimiento a la voluntad de Dios no anula literalmente el mandamiento de Dios te recuerdo lo que dijo en Mateo 22 te recuerdo lo que dijo en Mateo 22 versículo 30 dice ama a tu prójimo como a ti mismo ama a tu prójimo como a ti mismo hemos sido llamados de eso mira de hecho servimos mis hermanos escuche bien servimos mucho más a Dios cuando servimos a los demás servimos mucho más a Dios cuando servimos a los demás vamos a concluir con esta parte antes de entrar en las preguntas y respuestas en Mateo capítulo 25 por favor abre su brilla y ahí vamos a terminar mi hermano mira lo que dice en versículo 40 Mateo 25 versículo 40 ahora vamos a sacar el principio de esta sección de escritura ya yo reconozco que está hablando de la segunda venida yo compré pero aquí hay un principio y es importante mira en Mateo 25 40 él dijo en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos aún a los más pequeños a mí me lo hiciste lejos y lejos se o o o o o